Buenas noches, estimados participantes, bienvenidos a B-Lawyer. Esta es una nueva sesión del Diplomado Internacional de Ciencias Penales. Mi nombre es Izumi, quien hoy estará a cargo de esta sesión. En esta noche nos acompañará la distinguida Stephanie León, asistente legal del área penal del estudio Muñiz, con el tema La declaración única de la víctima menor de edad en la Cámara GESEL. Cuenta con diplomados realizados a nivel nacional e internacional como participante. También es conferencista de distintos círculos de estudios del país. Es el segundo diplomado que organiza con nosotros B-Lawyer como gestora académica, especialista en derecho penal, procesal penal y penitenciario gracias a la Universidad de Lima. También es asistente legal del área penal del estudio Muñiz desde el 2019 hasta la actualidad. Se desenvolvió también como asociada de Advocatus y su blog jurídico, ACNITIOC, miembro fundadora del Círculo de Derecho Penal de la Universidad de Lima. Es alumna encargada de eventos del Círculo de Criminalística y Criminología de la U de Lima. Alumna encargada de la Comisión de Imagen del Círculo de Derecho Constitucional de la U de Lima. Encargada también de gestión académica en B-Lawyer, integrante de la revista de Derecho Constitucional fundada por el doctor Luis Andrés Roel Alba y el doctor Javier Alba Orlandini. Miembro también del equipo de imagen de la Universidad de Lima, encargada por dos años de dos comisiones del voluntariado, Servir de la U Lima. Es ex asociada del Compliance 360 Exclusive Education. Los participantes que nos acompañen a través de nuestra plataforma de Zoom pueden realizar sus preguntas a lo largo de esta sesión o al culminar la clase y la doctora les estará atendiendo. Finalmente, estimada Stephanie, nuevamente es un placer estar contigo el día de hoy. Te extendemos nuestra total gratitud y te dejamos los mejores éxitos para ti en esta sesión. Puedes iniciar con tu presentación. Muchas gracias Izumi por la presentación. ¿Me confirmas si me escuchas, por favor? Sí, se escucha perfecto. Ya, excelente. Buenas noches, doctores. En primer lugar, quiero agradecer a B-Lawyer y al Colegio de Abogados de Lima por permitirme organizar el presente Diplomado Internacional de Ciencias Penales. Sinceramente, lo hemos estructurado con mucha pasión y con el fin de compartir conocimientos jurídicos con los amantes de esta hermosa carrera de Derecho, especialmente el área de Derecho Penal. Como habrán visto a lo largo de los inicios de septiembre, hemos dividido el Diplomado en tres categorías. Primero, Criminalística y Criminología, donde hemos contado componentes internacionales, tanto de España, Ecuador, México. Posterior a ello, hemos seguido con los eventos del tema de Derecho Penal Especial, Derecho Penal General. Y próximamente, ya este mes de octubre, estamos por acabar y cerraremos con broche de oro, que es el Derecho Proceso de Penal. Quiero agradecer también a cada participante del Diplomado que se encuentra conectado aquí mediante Zoom. También a los que nos ven mediante YouTube, Facebook, y a quienes nos ven por diferir, mediante la plataforma. El día de hoy, como pueden ver en la diapositiva, daré una pequeña disertación sobre la declaración única de la víctima menor de edad en la Cámara GESEN. En esta ocasión, me gustaría realizar al final de la ponencia dos preguntas al público en general. Así que les agradecería estar atentos, porque esta vez yo voy a hacer las preguntas. Claro, si ustedes también tienen alguna duda, pueden levantar su manito o interrumpirme. Yo feliz de que me interrumpan, porque lo importante aquí es aprender, tener una conexión entre ustedes y mi persona, y sacar el provecho lo máximo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo surge la Ley 30.364? Esta ley es denominada Ley de Lucha y Erradicación contra la Violencia Familiar y la Violencia de Género. Surge en una orientación política criminal orientada a evitar una segunda victimización de aquellos jóvenes menores de edad, adolescentes, mujeres, quienes han sido sujetos pasivos y se ve la posibilidad de observar una particularidad, vulnerabilidad debido a su escasedad, inocencia e inmadurez, o a los daños sufridos por los delitos que vamos a ver. En nuestro país, el marco de la prueba en los procesos venales sexuales se tiende a evitar el tema de revictimizar. Bueno, hace un momento he comentado la frase segunda victimización. Bueno, una de las preguntas que voy a hacer es sobre esto. Sin embargo, voy a desarrollar ese tema más adelante para ir en un orden. Solo les mencionaba para que lo tengan en cuenta. Respecto al marco de prueba que les comentaba que surgen en nuestro país, en el Perú, en mi opinión, esto se debe a los impactos negativos que importan en la integridad psíquica, psicológica, emocional y conductiva de las víctimas, como a revivir los hechos cometidos en su contra o también a tener que confrontarse con su supuesto agresor. A lo largo de los casos que he visto en el estudio donde trabajo, que son algunos contra la libertad sexual, he notado que existe una inclinación tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público para proteger a las víctimas en la actuación y la realización de la prueba. Se suele tender a privilegiar y a dar un peso probatorio muy sólido a la declaración del agraviado, sobre todo en hechos punibles como actos contra el pudor. Bueno, respecto a esto, debemos tener presente que ya no se llama delito de actos contra el pudor. Ha surgido la ley 30.838 y gracias a ella, el nuevo nombre de este tipo penal es tocamientos indebidos. Como les mencionaba, en estos casos, mayormente, aparte de las pericias psicológicas del agraviado y del imputado, solo se encuentra con la declaración del supuesto agraviado o agraviado, si es que lo es, ¿no? Es por ello que, gracias a diversas jurisprudencias que nos da nuestra Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, sea mediante casaciones, recursos de nulidad, acuerdos plenarios, uno de ellos, el que más considero importante para estos temas de ver la verisimilitud, verdad en la declaración tanto de un testigo mayor de edad como menor de edad es el famoso Acuerdo Plenario 2 del año 2005. ¿Por qué? Porque la manifestación debe ser sometida gracias a este Acuerdo Plenario a una corroboración probatoria para el examen de su solidez incriminatoria. Se tiene que observar la persistencia de la incriminación, si hay falta de credibilidad subjetiva, también debe existir objetivamente la credibilidad, debe haber verosimilitud siempre, y ver la proporcionalidad de la coherencia y logicidad en el relato incriminatorio. Ello es importante porque hay casos, sinceramente, hay casos que me parecen lamentables porque me ha tocado asumirlos como defensa donde los niños, niñas y adolescentes no son víctimas de delitos contra la libertad sexual ni contra la indemnidad. sino que sus familiares, en algunos casos sus padres, los usan como instrumento para interponer falsas denuncias y así aplicar venganza por motivos ajenos a los intereses de la justicia. Esto es algo que me ha sorprendido bastante ver y esperemos que hay una mayor reflexión y se lleve a disminuir esos cargos extras que se da al juzgado y a la fiscalía. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estamos hablando de la cámara GESEL, ¿no? Entonces, voy a dar un breve desarrollo conceptual de qué es ella. La entrevista única o cámara GESEL es la toma de la declaración de la víctima donde ella habiendo interpuesto una denuncia o en el caso de que es menor de edad a través de su representante legal ha generado con ello el inicio de una investigación, prácticamente las diligencias preliminares o si fue en Florencia la investigación preparatoria, por lo que a fin de evitarse una segunda victimización y a su vez otorgarle fuerza probatoria e incriminatoria. Con esto me refiero al hecho de poder enervar el principio constitucional de presunción de inocencia que irradia al imputado es que se toma lugar en una sola sesión con la intervención de los operadores de justicia. ¿Quiénes son ellos? El Ministerio Público, el abogado de la víctima y en algunos casos algunos defensores que tienen algún interés especial en las víctimas. Todo ello debe ser llevado a cabo por parte de un psicólogo a fin de cautelar que las preguntas que realicen a las víctimas que sean formuladas no las agraven más, o sea, no las lastimen, que no pretendan hurgar en su vida íntima, que sean prudentes, coherentes y que vayan conforme a la teoría del caso. Para poder tener la calidad de prueba anticipada debe necesariamente estar presente el juez, me refiero al órgano jurisdiccional competente, como el abogado del impulpado. De no ser así, si no se encuentra el abogado del impulpado o no se encuentra el juez, ya se pierde la eficacia probatoria por parte del juicio oral y no va a poder ser examinado hasta cámara GESEL como una prueba anticipada, sino como una prueba preconstituida. La prueba anticipada viene entonces a constituir la actuación prematura de una fuente de información que es necesaria para dilucidar el objeto del proceso penal, sea para términos absolutorios, si es que estamos en un caso donde el imputado no comete el delito o términos incriminatorios, donde lastimosamente sí se surgieron la convención de estos. Aquí también existe la urgencia de que su actuación se dé antes de la etapa del juicio oral, por lo que su procedencia está condicionada a las causales establecidas por la ley procesal penal, nuestro código procesal penal. Prácticamente es rodear la declaración de la agraviada de características de la prueba anticipada y siempre evitando como mencioné su revictimización o segunda victimización. Si es que es llevada al plenario a fin de que ella declare cualquier testigo y la posibilidad de que sea contrainterrogada por la defensa de la víctima y todo bajo ciertos criterios establecidos mediante el código y el acuerdo plenario que voy a desarrollar más adelante. Entonces, como les comentaba, con la Cámara GESEL se quiere dotar de fuerza probatoria incriminatoria para que pueda servir de condición cognoscitiva al juzgador para sustentar una resolución judicial de condena en delitos que se cometen muchas veces en la clandestinidad. Como hemos visto en las noticias, estos delitos de violación, tocamientos indebidos o incluso acoso sexual no son públicos como lo si lo es, el robo, el hurto. Estos delitos lastimosamente suelen darse a veces en los propios hogares de las víctimas y algunas veces no pueden ser salvados. Entonces, lo que viene a sumarse a la corriente jurisprudencial ya de años atrás es darle un peso probatorio de cargo fuerte a la declaración de la víctima sin que ésta la ratifique la audiencia del juicio oral e incluso de poder elegir el juzgador la declaración que le resulte más creíble y conveniente. Segunda diapositiva porfis. Hemos hablado sobre prueba anticipada y prueba preconstituida pero no a términos de conceptos para entender mejor voy a definir un poquito qué es la prueba constituida y qué es la prueba anticipada. La prueba preconstituida desde un punto de vista probatorio se encuentra referida a la prueba material también a la documentada o documental pública como las actas de constatación de comiso incautación hallazgo pesaje detención intervención allanamiento registro control de comunicaciones entre otras. Esta prueba puede actuarse por la policía o por el fiscal. Por otro lado como mencioné hace un ratito la prueba anticipada o denominada de anticipación probatoria comprende exclusivamente a la prueba personal y es actuada por el juez de investigación preparatoria no por el policía y tampoco por el fiscal a comparación de la prueba preconstituida. Siguiente diapositiva por favor. Por otro lado la prueba anticipada como sabemos la cámara GESEL es una prueba anticipada en menores de edad entonces vamos a hablar un poquito más de ese tema para que quede más claro. La prueba anticipada es el acto de investigación de carácter personal sea testifical o pericial y se caracteriza por su irrepetibilidad y también debido a su urgencia en su actuación porque impiden su reproducción o actuación en el juicio oral por lo que se estaría autorizando su actuación anticipada para que adquiera valor probatorio esto quiere decir de que si en la etapa de investigación preparatoria se da la declaración de la cámara GESEL está presente el abogado del imputado está presente el juez de investigación preparatoria no hay ninguna interferencia o algún problema de formalismo o material quiere decir que este elemento de convicción no va a ser necesario que pase la etapa de investigación preparatoria ni la etapa de juicio oral para ser considerada medio probatorio de frente se le considera medio probatorio y sirve como nexo para el juicio oral dicha prueba también se llevará a cabo con el respeto irrestricto de las garantías del proceso aquí me refiero a la realidad la inmediación la contradicción a modo de ejemplo podemos citar como otros casos de prueba anticipada aquellos en los que el testigo se encuentra desahuciado y es urgente que declare porque lastimosamente le queda poco tiempo de vida y no va a poder volver a manifestarse o también si el que está próximo es de viaje el artículo 19 de la ley 30364 que he puesto en la diapositiva establece que cuando la víctima sea niña niño y adolescente o mujer su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada asimismo la declaración de la víctima mayor de edad a criterio del fiscal puede realizarse bajo la misma técnica pero quiero aclarar esto no es obligatorio depende del fiscal si es que una mujer de 21 años por ejemplo se somete a Cámara GES eso ya depende de su teoría del caso de su estructura de cómo va a llevar a cabo su carpeta fiscal no es obligatorio asimismo el juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima en la Cámara GES solo en los supuestos que requiera aclarar complementar o precisar algún punto sobre su declaración también pueden observar la casación 828 del año 2016 de Amazonas donde en su fundamento 24 se señala que es indiscutible que la norma procesal reconoce la declaración de la víctima en los delitos de actos contra el pudor que se realicen en Cámara GES como uno de los tipos o modalidades de la prueba anticipada y por qué he citado esta norma y esta casación anteriormente la Cámara GES era una prueba preconstituida y al tener esa calidad surgieron problemas de victimización surgieron diversos efectos que aplazaban el proceso penal y alargaban el sufrimiento de la víctima al tener que someterse de nuevo a interrogatorios con interrogatorios y entre otros que más adelante voy a exponer no me quiero adelantar siguiente diapositiva por favor el acuerdo plenario número 1 2011 tiene varios enfoques varios considerandos en esta ponencia solo voy a mencionar dos que es el fundamento 8 y es el fundamento 38 en cuanto al fundamento 8 hace precisiones en torno al enfoque de género y a qué me refiero el tribunal supremo en su fundamento 8 estableció respecto a los delitos sexuales como categoría especial y por sus propias particularidades porque son temas delicados que en sede judicial se debe rechazar categóricamente para ser evaluado cualquier tipo de prejuicio o estereotipo con base en el género que suponga un supuesto atentado contra la dignidad de la víctima femenina ¿por qué? es que este criterio exige desde una perspectiva objetiva que se lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de la prueba a fin de neutralizar la posibilidad de que se produzca algún defecto que lesione la dignidad humana y también evitando la impunidad que lastimosamente se da muchas veces siguiente diapositiva por favor como les comentaba siempre les decía más adelante les voy a hablar sobre la victimización secundaria y ya llegó el momento bueno antes de hablar acerca del fundamento 38 donde el acuerdo plenario desarrolla el tema de la evitación de la estigmatización secundaria vamos a definir qué es la victimización secundaria ella se refiere a la adecuada atención que recibe una víctima por parte del sistema penal instituciones de salud policías entre otros aquí está incluida también la mala intervención psicológica terapéutica o médica en caso de psiquiatras que brindan los profesionales que lastimosamente están mal entrenados y no suelen atender con prudencia situaciones como estas que revisten de características particulares personales y especiales debemos tener presente que la víctima de una agresión sexual sufre por el propio hecho de haber sido víctima y también por la dolorosa experiencia de repetir el suceso vivido de narrar de nuevo los hechos de tener que recordar hacer una ayuda memoria a todos los profesionales de las diferentes instituciones con los que tienen que pasar sea su familia pediatras trabajadores sociales médicos forenses del instituto de medicina legal la fiscalía el poder judicial entre otros es plenamente entendible que el trauma de la víctima de abuso sexual se prolongue cuando debe enfrentarse a los interrogatorios que contempla el sistema de justicia entonces como pueden ver en la pantalla el acuerdo plenario número uno del año 2011 en su fundamento 38 precisa que afectos de evitar la victimización secundaria en especial en los menores de edad se debe tener en cuenta las siguientes reglas primero promover y fomentar la actuación de la única declaración de la víctima segundo la preservación de la identidad de la víctima como la mayoría de ustedes habrán visto cuando estamos frente a estos tipos de delitos no se suele poner el nombre completo de las personas sino sus iniciales se llama Marcelo Núñez Campos el menor diría agraviado m.n.c esto con el fin de evitar que se dé a conocer la identidad de la víctima y seguir lastimándolo y por último la reserva de las actuaciones judiciales estas reglas que he comentado son obligatorias en el caso de menores de edad valiéndose para ello el ministerio público de las directivas que se han establecido a lo largo de estos años para que cuando se utilice la cámara de GESEL sea con exhaustividad completitud y contradicción de la declaración siguiente diapositiva por favor en lo posible la cámara GESEL debe estar precedida de las condiciones que regula la prueba anticipada en el artículo 242 inciso 1 del código procesal penal de 2004 y también los artículos siguientes asimismo recordemos que su registro por medio audiovisual es obligatorio para que estas manifestaciones se reproduzcan en el juicio oral logrando evitar que la víctima concurra y sea afectada nuevamente como mencioné estamos ante una pericia que tiene de carácter irrepetible o también se puede denominar que la indisponibilidad asistir a esta diligencia generaría el retraso de ella hasta el juicio oral debido a la acorde de los testigos y las inevitables modificaciones del estado psicológico que van variando desde la comisión del delito hasta el desarrollo del proceso así también como un eventual proceso de represión psicológica siguiente diapositiva por favor de forma excepcional el juez penal en la medida que así lo decida puede disponer la realización de un examen a la víctima en juicio cuando estime que tal declaración o exploración preprocesal de la víctima cumpla estos cinco requisitos bueno quiero recalcar que esto es de forma excepcional porque como hemos dicho estamos ante una prueba anticipada que suele darse en la etapa de investigación preparatoria que ya viene directo a juicio oral como medio de prueba pero si el juez penal lo estima pertinente y siempre que concurran estos cinco requisitos puede realizar un nuevo examen a la víctima en juicio ¿cuáles son esos requisitos? primero que no se haya llevado conforme a las exigencias formales mínimas que garanticen su derecho de defensa por ejemplo que no haya estado el abogado del imputado o que no haya estado el juez de investigación preparatoria segundo que resulte incompleta o deficiente es decir que se necesite que la agraviada vuelva a dar su declaración en la entrevista única de cámara para poder llenar esos vacíos o ambigüedades que nublan y no permiten esclarecer la verosimilitud de su proceso tercero cuando lo solicita la propia víctima o cuando ésta se haya retractado por escrito cuarto ante lo expuesto por el imputado y la declaración de otros testigos cuando sea obligatorio según el juez o de un rigor o carácter importante convocar a la víctima para que incorpore nueva información o aclare sectores oscuros de su versión puede surgir que el imputado tiene una declaración distinta a la víctima entonces aquí se tendría que incurrir a una nueva declaración de ella para que pueda resolver algunas dudas tanto del fiscal del juez y de los abogados de parte y de defensa también para corroborar la declaración de los otros testigos y por último evitar el contacto entre la víctima y el procesado salvo que el proceso penal lo requiera este punto nos suena un poquito extraño o sea cómo evitarse el contacto entre víctima y procesado salvo que el proceso penal lo requiera para dar un ejemplo puede que estemos en un caso donde una menor que sufrió el delito de violación sexual estuvo ella sola con su agresor y la única forma de identificarlo es a través de la memoria que tiene la menor acerca de los aspectos físicos de este sujeto que comete el delito entonces si es que la menor logra acordarse que el agresor tuvo o tiene un tatuaje en la espalda grande en forma de una serpiente o una cruz ello podría ayudar a descartar quiénes son los sujetos que cometieron el delito como ejemplo porque son varios los los sucesos donde podría una víctima volver a pasar esta declaración y finalmente me gustaría concluir siguiente diapositiva por favor ah no esa diapositiva ya les puse siguiente por disculpa ah conclusiones si si les gustaría que repita el tema anterior no sé si quedó claro no sabía que la diapositiva nos estaba mostrando yo sé bueno continúo ya ya para concluir hemos visto que la corte suprema en diversas ejecutorias ha sostenido que la necesidad de una sola declaración de la víctima solo autoriza que se realice siempre bajo la técnica de entrevista única mediante la anticipación probatoria diligencia realizada bajo la dirección de un juez y conforme a las reglas y principios del juicio oral desde esta norma entonces no tendría el carácter de prueba una declaración de cámara GESEL bajo la dirección del fiscal por lo cual no podría ser utilizada por el juez para justificar la sentencia como mencionamos a lo largo de esta pequeña ponencia la cámara GESEL solo surge efecto como prueba anticipada si es que ha sido realizada por un juez como el juez de investigación preparatoria no si lo ha realizado un policía o el representante del ministerio público y finalmente como recomendación considero que nuestro sistema penal debe exigir una obligación a los operadores jurídicos para tramitar y valorar la declaración de las víctimas menores como prueba anticipada de no ser así estaríamos obligándolos a asistir al juicio horario sometiéndolos de nuevo a que vuelvan a ser victimizados por lo que si denominamos a la cámara GESEL como una prueba preconstituida como antes lo era estaríamos valorándolo como un documento referencial y volviendo a caer en la segunda victimización eso sería todo por mi parte me gustaría hacer dos preguntas al público no sé si puedan prender sus cámaras por favor y sumir porfis a apagar la diapositiva hay dos voluntarios que quieran resolver dos preguntas o pueden escribir por el chat o levantar la mano o en todo caso también puedan realizar ustedes las preguntas y yo encantaba resolverlos o si todo ha quedado claro normal y aquí terminamos no hay problema Alex perdón buenas tardes doctor elvis coronado creo que usted nos viene acompañando de Panamá si que gusto muchas gracias es un honor para nosotros sí el tema de la cámara Gesser en la etapa inicial cuando se toma la entrevista por parte de la las en en Panamá por lo menos lo he visto que la han tomado los fiscales cuando se tratan de delitos sexuales a niños de muy corta edad cómo cómo se resolvería al final si solamente se puede tomar una sola entrevista cómo lo verían ustedes allá o sea por lo que por lo que le entendí no hay posibilidad de que el fiscal tome una entrevista en la fase preliminar antes de de formular la acusación porque no tendría validez se vería una prueba preconstituida no 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 es así cuando digo etapa de investigación preparatoria me refiero a la preliminar y y ambas no deligencias preliminares e investigación preparatoria el fiscal desde el inicio voy a poder solicitar a la cámara Gesser que se lleva a cabo en el instituto de medicina legal a través de peritos forenses y en este caso había expuesto o sea si bien suele darse en la etapa de investigación preparatoria o diligencias preliminares que va antes de esta también mencioné que hay excepciones donde se da en el juicio oral ¿podrías compartir la penúltima diapositiva por favor? Sí dame un momentito Sí para el doctor Elvis mostrarle las excepciones que hay en nuestro país acerca de cuando el juez puede si es que lo cree pertinente reconsiderar que se lleve a cabo una declaración del menor ya estimado doctor coronado como comenté en la ponencia existen cinco excepciones donde el juez puede disponer la realización ¿se me escucha Izumi? Sí sí se escucha correctamente perdón ya le comentaba el juez penal en la medida que lo decida puede disponer la realización de un examen a la víctima en juicio pero debo aclarar de nuevo eso es de forma excepcional y está también conforme al acuerdo plenario uno dos mil once específicamente en el fundamento treinta y ocho pero para que eso se dé tienen que haber cinco requisitos como mencioné debe evitarse el contacto entre víctima procesado salvo el proceso penal lo requiera ahí di un ejemplo donde si es que para acreditar que Juanito es el que cometió el delito de violación sexual la menor edad sí o sí tiene que verlo para reconocer si es físicamente él si tiene los tatuajes que 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 señaló en la concurrencia de hechos o en su denuncia también otros supuestos excepcionales ante lo expuesto por el imputado o las declaraciones de los testigos cuando hay tantas contradicciones y se necesita que la víctima de nueva información o aclare sectores oscuros o ambivos incluso la propia víctima puede solicitarlo o o también puede retractarse por escrito para ello incluso cuando resulta incompetente o deficiente es decir no se cumplen los requisitos que exige nuestro código y finalmente cuando no se ha llevado conforme a las exigencias formales mínimas que garanticen su derecho de defensa no sé si con esto le queda claro doctor coronado o si tiene alguna otra pregunta si lo que pasa es que nosotros tenemos un artículo que es el 68 del código procesal penal que establece una separación de funciones en cuanto a la parte investigativa que le corresponde al ministro público y la parte jurisdiccional que es exclusivamente al juez como vería la defensa o el ministro público que un juez excepcionalmente disponga un acto de investigación como lo es el tema de la cámara GESEL sí como le mencionaba la cámara GESEL se suele dar a inicio del proceso penal y cuando se da esta se da bajo los principios que regulan los artículos del código procesal penal respecto a la prueba anticipada ¿por qué prueba anticipada? porque requiere carácter de urgencia por el tema de evitar la re-victimización también porque las emociones de las víctimas cambien y para que de una vez se tenga un medio probatorio sólido para que pueda servir como teoría el caso tanto para el fiscal como para el abogado de la defensa y como le mencionaba es ahí donde nuestro sistema peruano se realiza la entrevista de cámara GESEL pero también si es que se ha llevado esa cámara GESEL y a lo largo de la etapa intermedia o a lo largo del juicio oral el juez penal que es el encargado de esta etapa del juicio oral se da cuenta que ha faltado alguna regularidad o que hay ambigüedades o se necesita sí o sí conforme a estos cinco requisitos de excepcionalidad la declaración de la víctima se puede llevar a cabo de nuevo su entrevista de cámara GESEL como le comentaba muchas gracias doctora gracias gracias a usted por su pregunta que tenga buen buen inicio de semana veo una pregunta de J.B. Sánchez sí no puedo no tengo cámara a mi disposición pero tengo una duda respecto a qué sucede si en el caso de que se cita a la menor una dos o tres veces y no asiste esta cámara GESEL por más de que lo reprogramen una y otra vez recuerdo que un profesor me contó el caso de esta niña de Nukayali que su mamá obviamente por más de que estaba denunciada quería denunciar a su esposo ella no quería que la niña declarara entonces simplemente no le dijo nada y la mantuvo en casa y estuvo así 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 y realmente nunca avanzó el proceso ¿hay algún mecanismo para evitar ese tipo de cosas o qué pasa o qué sucede cuando no vuelve a ir cuando no va a la menor la situación que diga bueno en este caso si no se tramita la entrevista única como prueba anticipada se tendría que obligar a la víctima necesariamente a concurrir a juicio oral de frente ya como medio probatorio en esa etapa para que brinde su declaración y sea sometido al contradictorio ok cruz gracias doctor sánchez doctor cruz tendría una pregunta sí doctora cómo estaba buenas noches buenas noches con todos una consulta mire a mí ya me ha tocado varias veces para contar cuatro veces qué opinión le merece usted el que el mismo juez que vio de investigación preparatoria vea la cámara geser y a la vez también quizás vea el juicio o en todo caso la prisión preventiva ¿por qué yo digo esto? porque como ya me ha tocado varias veces que el juez al ver la cámara geser se parcializa según sus disposiciones o sus disposiciones resoluciones mejor dicho yo siento en eso en esas cuatro cuatro a cinco a cinco audiencias que he tenido que ya el juez se parcializa y a mi parecer no debería no debería conocer o dirigir la cámara geser y a la vez también dirigir el juicio un mismo juez debería ser diferente para que sea este sea eficaz y para que a mi parecer también sea objetivo el juez en cuanto a esto ahora también en cuanto a las pruebas no usted habla también en cuanto al acuerdo plenario cinco dos mil no dos dos mil cinco creo que era en el cual indica especialmente que no solamente vale la cámara geser o bueno la entrevista única de esta persona o de niño bueno de persona porque también puede ser adulto mayor o mayor de edad para que se genere una cámara geser este en este en esta prueba también no solo no solo indica de que de que esta prueba se toma como cierta completamente y verás y verás completamente sino que también tiene que haber este pruebas colindantes que al menos den la la sensación de que sí es cierto lo que ha pasado porque como usted dice y indica que en algunos casos le ha tocado que parece que la niña ha sido conducida por por los familiares más que todo que en realidad no no pudo haber pasado de repente no ha pasado como ella como ella lo cuenta no y esto también me ha pasado varias veces no que que al ser también participe de la cámara geser este no son objetivos en cuanto a ver los los demás las demás pruebas colindantes claro está que obviamente y como usted también lo ha indicado es que las 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 tocamientos indebidos y aparte también las violaciones entre otros que necesitan esto de cámara geser este procedimiento este son delitos que son clandestinos claro si si eso si se comprende pero también deberían haber este pruebas colindantes que den la certeza de lo que ha sucedido no y en algunas algunas resoluciones que y en las que yo también he participado me parece que no ya se parcializa completamente el juez gracias si al respecto permíteme compartir la pantalla por favor eso me confirma si es que puedes compartir pantalla ahora sí un toque te estoy mandando un mensaje doctor cruz algo que he podido apreciar y agradecer a lo largo de estos años en estudio es que para llegar a un o sea usted sabe primero la entrevista única cámara Gessel y luego que surge el protocolo de pericia psicológico en este caso lo más importante es el protocolo de pericia psicológico porque es aquí donde se da las conclusiones donde se da el análisis e interpretación de los resultados de la cámara Gessel los instrumentos y técnicas psicológicas se desarrolla la historia familiar como ella ha inducido en la víctima si es que posee algunos trastornos mentales o algunos algunas sintomologías entre otros que no puedo ir subiendo por temas de personalidad y de trabajo un tema muy importante que nos ayuda a esclarecer que es bueno en primer lugar las conclusiones ¿no? en las conclusiones lo que cuando somos abogados de la defensa lo que más nos conviene es que diga no evidencia indicadores de afectación psicológica relacionados a los hechos en materia de investigación porque ya con eso nos estarían dando la razón respecto también al abogado de defensa un comentario que quiero hacer es que cuando sabemos que tenemos un caso de contra la libertad identidad sexual lo que tenemos que hacer es conseguir un buen perito psicólogo forense porque así como los abogados nos especializamos en civil corporativo laboral administrativo los psicólogos también se se diversan en psicólogo clínico psicólogo terapéutico educacional y para esos casos necesitamos un psicólogo forense porque porque en el caso de que seamos nosotros abogados tanto bueno si seamos abogados de la defensa nos va a ayudar para el tema de ir en contra de este protocolo que vale más que la cámara GESEL y en el caso de que seamos abogados de la víctima prepararla antes de que dé su cámara GESEL porque declarar ante la psicóloga no es fácil para dicha persona entonces lo que se suele hacer bueno lo que solemos hacer en el estudio es contratar un psicólogo forense que ya trabaja años con nosotros y él prepara a nuestras víctimas bueno nuestras víctimas no perdón nuestros clientes que han sido víctimas de esos delitos para que cuando puedan dar su declaración lo hagan de forma coherente lógica estructurada porque cuando una persona que ha sufrido un sea un delito de robo hurto siempre está con esa ansiedad o esos términos que no le permiten desenvolverse bien entonces cuando ya está preparada ha ido a dos citas con el psicólogo forense y él ha recomendado tienes que narrar tal hecho así precisar cómo fue el lugar a qué hora fue de qué color era su vestimenta cómo estaba vestido y especialmente si somos abogados de la agraviada evitar que hayan contradicciones porque cualquier contradicción mínima que podamos tener nos la va a objetar el abogado de la defensa aquí creo que depende mayormente de si somos abogados de la víctima o del supuesto del exor más bien muchas gracias por su pregunta muchas gracias a todos por sus preguntas espero que haya quedado muy claro la ponencia y estoy muy agradecida por que estén presentes que tengan un bonito una bonita semana gracias muchas gracias Stephanie te queremos agradecer primero en el nombre del ilustre colegio de abogados de Lima y también por organizar todo este evento que bueno está saliendo muy bien y bueno de más está decir que te agradecemos de parte de nuestro equipo de Biloir extendemos nuestra total gratitud por tu participación en este diplomado también como ponente y bueno esperamos contar contigo en futuros eventos académicos muchas gracias con ellos participantes hemos finalizado la sesión del día de hoy recordarles que quienes están interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno tengan muy buenas noches y hasta la próxima muchas gracias gracias Gracias.